¡Vamos! ¡Ya está! ¿Cómo le va? Estoy impresionante caída como... ¿Qué pasó? Estoy todavía dormida. Me parece que el copetín que tomé el viernes todavía me dura. ¡Estamos en vivo! Vivo para vos. Wake up, wake up, wake up, wake up. Son las 20.02. Y la temperatura, quiero saber. 20.01. ¿En serio? Suebe copiosamente sobre el vasto sector de la metrópoli. Copiosamente, me gustó la palabra, copiosamente. Pero sobre el vasto sector de la metrópoli, eso también me gusta. Bueno, ¿estamos listos? Me tomé un viejazo, ¿qué va a hacer? Sí, ¿qué va a hacer? Vamos a recibir a un invitado. Impresionante. Que no lo tiene nadie ni lo... Nadie, no lo conoce nadie. Nadie, nadie. No lo molesten, ¿eh? No, solo con nosotros, porque lo vas a conectar en tu programa, vos sobre todo. Esta vez viene acá, ahí no va a ir. Ay, esta me dijo... No, esta vez. Ay, qué susto, dije, ya empezó esta obra. Vamos a recibir al señor... ¡Marcelo Marcote! ¡Adelante! Acá saludamos a ti, a puño limpio. Bienvenido, Marcelo Marcote. Acaban de cambiar de canal todos los menores de 80, digamos. Más o menos. ¿Cómo andás? Bien. Bien. Bien, contento de estar acá. Qué bueno. Nos costó quererte, tuvimos que simular un... Sí, que viniera con el doctor, las cajas, todo. Pedimos una ambulancia para que llegue Marcelo Marcote. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Y te fuiste ambientando, ¿no? A medida que iba a pasar... Me costó, me costó hacer... El rato dijiste... Hace 30 años que... Ahora estoy contento de estar acá. Ahora estoy contento. Bueno, me imagino que vos tuviste mucho trabajo en la tele, pero en otra tele. En la tele... En la vieja tele. En la vieja tele, claro. En la vieja tele, claro. La tele en el teatro, en cine. Perdón, ¿en la tele blanco y negro? Sí. En la tele blanco y negro, claro. Claro, encima eso. Claro. Y cuando ves la tele ahora, comparando, digamos... Le saca el color, hace así, dice, no, no, mucho color. De esa época que decís, uh, la tele está recambiada. A ver. Hay adelantos que mejoraron la imagen, la... Es una tele más desestructurada. Sí. Más... Más dinámica, digamos. Sí. Pero me parece que una como la otra son muy válidas. Porque para que haya esta tele, debió existir la otra tele. Obvio, obvio. Claro, no, porque de este lado, digamos, el trabajo de la ficción está bastante complicado para nosotros, para los actores. Entonces, digo, vos laburaste en una tele donde había mucho laburo. Mucho trabajo. Sí. Había, a ver, no se importaban novelas, no se importaban programas. Claro, amor. Todo local, todo nacional. Era todo acá y había una cantidad de actores muy grande. Sí. ¿A qué edad arrancaste? Sí. Arranqué a los cinco, cinco y medio. Uh, a chiquito, chiquito. Bueno, vamos a empezar a ver cosas de... Cuando eras muy chiquitito. Sí. Karin, buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenida, gracias por venir. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Bienvenido, Marcelo, también. Gracias. Vamos a empezar a recorrer la carrera de Marcelo Marcote como actor allá por el año 72, 73. Porque vamos a ir a ver la película El profesor tirabombas, donde la vamos a ver de alumno de Luis Sandrini. Luis Sandrini, claro. Y también en Siempre fuimos compañeros sentado a la mesa de Fernando Ciro. Mirá. ¡Hojas! ¡Hojas! ¡Zanahoria! ¡Tenés maestro, tenés maestro! ¡Esta niña me está diciendo zanahoria! Margarita, póngase de pie. ¿Cuántas veces le voy a repetir que no se dice zanahoria, sino zanahoria? Zanahoria. ¿Qué es eso? Además, este niño no es ningún zanahoria. ¿Estamos? Sí, señor maestro. Bien, entonces vaya al pizarrón y escribe diez veces, no debo insultar a mis compañeros. A ver si así no se lo olvidan. No hay tiza, señor maestro. ¿Cómo que no hay tiza si esta mañana había tres barritas? Las usó él. ¿Se puede saber qué diablo has hecho con las tres tizas? Sí, me saqué la tinta. Pero... ¡Yo tengo hambre! Y yo también. Pero en un momento que ya va a estar la polenta. ¡Otra vez polenta! Los brazos, los brazos. Levante. Se atoró. Le va a salir la cabeza. Se lo manden la cabeza atrás. Ya pasó, ya pasó. Gracias, ya estoy bien. Paulita, curate que vino el flaco. No vuelvan tarde. Chao. Luego, chao. Mozo de restaurante, bañero, estudiante de medicina y además remisero. ¿Cómo era para que le acase el tiempo? Es un fenómeno el flaco. ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto hace que no ves esto? Hace muchísimos años que no lo veo. La verdad, no sé dónde lo consiguieron este material. ¡Qué bárbaro! La verdad que laburar con Don Luis fue un lujo. ¿Cómo era el trato? ¿Cómo era? Porque era otra época además. Además de ser una estrella, eran otras épocas. Una persona muy cálida, muy cálida. Hay un ruido raro en el estudio. No sé si se va a caer un farol, si está por aterrizar un helicóptero. No, es como que no hay que arranque. Pero que alguien lo desenchufe porque parece un espiedo, ¿viste? Pero apáguenlo, ya no lo estamos usando eso. No sé qué es un farol. ¿Cómo llegaste a la tele? ¿Cómo fue eso? A ver, el... O al cine, no sé qué hiciste primero. No, tele, tele. Tele. El marido de la maestra de Jardín de Infantes era fotógrafo. Concursaba, él trabajaba con expresiones de distintas figuras, de adultos, de chicos y necesitó sacar una foto de... necesitaba la foto de un chico. Sí. Habló con la mujer, nos pidieron permiso a los padres, nos fotografiaron a 5 o 6, quedó con la foto mía. Él gana un concurso y al poco tiempo le empieza a trabajar en publicidad y me llaman para hacer una publicidad. Hace mucho tiempo de un café que todavía está en el mercado. ¿En serio? A usted que empezaste con la publicidad. Y un tío mío dijo, llévelo que un cara dura. Y así empezó todo. Cuando me quise acordar... Estabas metida de ahí. Pero vos qué, si te acordás, ¿tenías ganas? ¿O era, oh, para qué, no, no quiero, bueno, voy? ¿Cómo, qué sentías? Las dos cosas. A veces tenía ganas, a veces tenía ganas de ir a jugar. Claro. La verdad que las dos cosas. Porque era toda una responsabilidad, tuviste personajes muy protagónicos. La verdad que sí, uno lo mira ahora con retrospectiva y te das cuenta que, bueno, trabajé durante toda mi infancia. Claro. Si bien tuve la posibilidad de jugar, yo creo que hoy a la distancia digo que me faltó juego. No, y además te cuento que las leyes hoy no permiten laburar como vos trabajabas tantas horas, o en el teatro, como hacían las funciones y todo. Igual se firmaba en el contrato que ese me respetaban los horarios. Esto sí me acuerdo, yo llegaba al estudio y se hacían primero mis escenas. Bueno, de hecho te recibiste de médico, o sea, terminaste el primario, el secundario. Mirá, y fui a escuela pública. Es la primaria, la secundaria en pública y soy regresado de la UBA. Así que... ¿Y cómo era en ese momento la fama? Porque en esa época no había muchos actores chicos. Estaba Andrés del Boca, vos y dos más, no sé quién más estaba. No, este... No había... Gabriela Toscano que recién empezaba. Gabriela Toscano también. Pero eran pocos, no es como obvio, y está lleno de chicos en la tele. La verdad que la fama es difícil para un chico. Porque la verdad... A ver, vos cuando sos chico querés jugar, querés tener tu espacio, y que te vengan, que te cargoseen, a veces me enojaba. Que te agarren del cachete, por ejemplo. Que te agarren del cachete. ¡Ay, qué lindo! Sí, siempre hay una señora que... ¡Ay, qué lindo! O un beso así mojado de alguien que no conocés. Sí, pues ya no, otra vez, otra vez. Y después, ¿cuándo fue la decisión de salir y decir, yo ya esto no quiero más? Cuando terminé el secundario, yo tenía la idea de hacer medicina, no sabía si me iba a animar, si era realmente mi vocación. Hablé con mi viejo, me senté, le dije, mirá, papá, yo quiero estudiar medicina. Y me dijo, ¿estás seguro? Sí. Me dijo, bueno, yo te banco. Mirá, qué buena respuesta, ¿no? Sí, mi mamá me decía, pero fijate, mirá, son muchos años de televisión. Era al revés, en vez de te vas a morir de hambre. Claro, viste que siempre es... Pero era la idea, hice primero una terciaria universitaria que es hemoterapia y después me di cuenta que el hospital era un lugar que me era cálido, que me permitía proyectarme, que era lo que yo quería hacer. De hecho, fuera del aire, que estábamos hablando de tu carrera, hablabas con un amor de tu profesión y de tu hospital y de tus compañeros. Era una charla que tranquilamente podríamos reproducirla acá, pero no hace falta, pero vos te sentís mucho amor por lo que haces. La verdad que son muchos años, yo llevo casi 30 años de médico y apuesto a la medicina pública, me encanta la medicina pública y es como que todos los que estamos en el sistema público nos estimulamos unos con otros. Se bancan. Nos bancamos, exactamente. Y así nos pasó en la pandemia, nos bancamos todos con todos, fue la única manera de sobrellevar esta... Nos contaste del aprendizaje que hiciste en ese momento y ahora, Karin, nos vas a llevar a un combo de qué? Un combo de películas, de comedias de aventuras. Vamos a verlo a Marcelo Marcote en Un viaje de locos, donde va a estar encerrado en un avión junto a Carlos Persiavale y también en Las aventuras de Piquín, lo vamos a ver hablando con un pececito y también acá aparece Gabriela Toscano, mirá. A ver. ¿Vos sos el aviador? Ah, sos otro colado como yo. Yo soy el hermanito de la chica que ganó el concurso y tengo que cuidarla porque es huérfana, ¿sabés? Che, ¿me haces un agujerito que se me mueve un diente loco? Es terrible ser mujer y ser huérfana. Uno no porque está acostumbrado, ¿sabés? Te salpicaste. ¿Vos también sos huérfano? Yo también soy huérfano, sí. Ya me había dado cuenta, porque tenés cara de huérfano. ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Vos te llamás Carlos? Carlos, parece que te buscan. ¿Qué vas a hacer? ¿Yo? ¿Salir? Ah, claro, y me descubrís a mí. ¿Cómo? ¿Vos no tenés pasaje? Ah, voy a tener que viajar en esta bodega hasta Bariloche. ¿Y qué clase de colado sos, sino? ¡Marcelo! ¿No puede ser? Sí, Marcelo, no te asustes. Pero los peces no hablan. Necesito que me ayudes. En las islas hay una rueda. En él vive mi hermano. ¿Y hablarás con Piquín? ¿Piquín? Sí. Ese es el nombre de mi hermano. ¡El precursor de Nemo! ¡El precursor era! Mirá, dos conclusiones. Siempre hice de pibe pobre. Nunca hice un nene bien. Y la segunda, hablar con un pez. Esa película es malísima. ¡Malísima! Este pedacito estuvo bárbaro, Vale. No importa. ¿Cómo era recordar la letra? Porque era fácil. Mirá, al principio me la leían y yo repetía como un loro hasta que me acordaba de memoria, memoria auditiva. Después, no, después era... Después se hace un entrenamiento. Vos sabés cómo es, es un entrenamiento diario y se hizo más ameno. Pero al principio me costaba. Y migre, que no te dejaba cambiar ni una coma. Que uno tenía que tomar aire y respirar. Para la frase entera, para terminar hasta el punto. Esa letra, ¿cómo era? Mamá se sentaba 12 horas. Y se sentaba y había que repetirlo. Yo tengo una anécdota muy importante con migre. Hacíamos teatro con tu mamá en Mar del Plata. Mar del Plata, sí, con Armando. En el Rechina, en una obra de migre. Y estaba, Tinchosabala. Y llevábamos como dos meses haciendo la obra. Y ya, la obra era otra. Era otra. Ya era otra obra. Y un día vino de sorpresa a ver la obra. Ay, Dios. Se acabó la obra. No. No, claro. Se acabó la obra. Lo quería cuchillar. Sí. Y ahí estamos viendo imágenes. Les creo, les creo. Mirá, ahí está Migre. Satures, ¿no? Sí. No, Arnaldo. Arnaldo, Arnaldo, Arnaldo. Ya está, mirá, doña Irma. Claro. Bueno, en esa temporada. Sí, en esa temporada. En esa temporada. Que me acuerdo que salían ustedes, Arnaldo, vos, y se caía el teatro. Lo que era, era impresionante, impresionante. Mirá vos. Alberto fue, para mí, el mejor escritor de novela que tuvo la Argentina. Sí. La verdad que era, le dio un perfil social, porque para hacer una novela en ese año, en esa época, como Rolando Rivas, donde se tocaban temas que eran muy difícil tocarlos en la Argentina en ese momento. Sí. Claro que sí. ¿Te tocó actuar algo que no correspondía con tu edad? Porque viste que a veces a los chicos les hacen hacer cosas que... Yo era chiquitito. Entonces, ya tenía más edad, pero figuraba menos. Ah. Chiquitito, te refieres de tamaño. No. Siempre era chiquito. Entonces, parecía menos edad de la que tenía. Y por ahí hacía un papel de seis años y tenía nueve. ¿Es así? Mira. Era para pagarte menos. Era para pagarte menos. Ahí, ¿ves? Era tratando de enseñarle la letra para que no dijera otra cosa. Y después mamá Irma, ¿qué hizo? Le dijo hacer cualquier cosa. ¿Y te pasó alguna vez de estar como médico y decir, quiero volver a actuar, o extraño, o me gustaría? La verdad que no. Me gustaría hacer radio. Yo te contaba recién que una de las cosas que me quedó pendiente en mi vida es hacer radio. Siempre hice lo que quise. Cuando sienta que la medicina no es... Ya está. Tendré que cambiar el rumbo. Pero no radio que tenga que ver con la medicina, sino con la música. Con la música. Con la música, con la información. ¿Y qué pasaba cuando empezaste a estudiar? Y vos recién salías. Claro, eras conocido aparte. Claro, recién saliste de la TN y empalmaste ahí. Pero ahí creo que tiene que ver ahí la inteligencia de mis viejos que me mandaron a un colegio estatal. Entonces tuve que convivir. Y después me adapté totalmente. Tenías algún gilastrún que te cargaba. Sí, bueno. Y después no, la gente bien. A ver, yo nací en Avellaneda, soy de barrio. Sí, estabas acostumbrado a lo que hoy es bullying. Que en esa época era que te carguen, te tomen de punto. La verdad que nunca tuve, nunca me hicieron bullying. No, es que tenía... Mirá, ahí cuando te recibiste, estás con más cara de Marcelo Marcote. Ahí tenés más cara de Marcelo Marcote. Y el cochillero de esta foto. Y hay gente que hallan a casas. No es como algunos invitados que dicen de dónde sacaron esta foto y le dijimos de tu Instagram. Claro. Sí, ahí estoy con mi mamá y mi papá el día que me recibí. Qué bueno eso. No, también podía pasar que te tocara algún paciente cuando ya eras médico que dijera, pero que estás grabando una escena o me vas a atender vos a mí. ¿Usted es actor de verdad? Digo, ¿doctor de verdad o está actuando? No, mirá, lo más gracioso que me pasó con un paciente. Sí. Me voy a Mar del Plata de vacaciones y estoy en York, en la playa. Vengo caminando y me encuentro a Barbarita, que me sale al cruce. Me mira y me dice, ¿qué haces vestido así? No podía entender que yo estuviera en York de baño. Sí, que seas normal. Yo baño. Bueno, vamos a ir al cine. Karin, por favor, año 75 si puede ser. Sí, nos vamos a ir a ver un clásico de la cinematografía argentina como es Nazareno Cruz y el Lobo de Leonardo Fabio, donde Marcelo Marcote le dice a Nazareno Cruz que él hace las mejores fogatas. Mirá. Nazareno, ¿no querés un fuego para saltar esta noche? Todo el mundo dice que era mala. Nazareno, ¿no querés que te haga un fuego para saltar esta noche? Yo hago las mejores fogatas, Glicela. ¡Qué bonita que sos! Yo hago los mejores fuegos, Glicela. ¡Qué bonita que sos, Glicela! Si querés te haré un fuego para saltar esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Qué escena! ¡Qué hermosa! ¡Qué placer haber trabajado con... haber sido dirigido por Fabio, qué placer. Imaginate lo que fue para mí el... Es de esas personalidades que no te olvidás más. Una voz muy particular. Sí, porque transcienden a su rol de director. Totalmente. Y vos mirás las películas de Fabio y tienen otra imagen. Sí, sí. Y esa película de... Yo creo que nadie me sacó más lindo en televisión que Fabio. No, claro. Realismo mágico y que además nosotros no solemos hacer ese tipo de género. Maravillosa esa película. No, la verdad que es algo que... Esas cosas que uno se guarda, una es haber trabajado con Leonardo Fabio. ¡Qué barro! Y no creo que te haya pasado, porque sería... Lo sabríamos todos, pero de atender a un actor que haya trabajado con vos y vos como médico tener que atenderlo. No, no me pasó. No, porque se dedicó a la pediatría. Entonces ya eran grandecitos. Pero por ejemplo, un hijo, hijo, nieto o algo. No, no, no. No me ha pasado. Y con... Yo me imagino cuando decís tu nombre y apellido porque creo que es como un sello. O sea, vos decís Marcelo Marcote y te lleva... Pero eso es... Antes, ahora ya no. Ahora no tanto. No, pero yo creo que sí, ¿eh? Porque Marcelo Marcote es como... Las abuelas, ¿se acuerdan? Claro, obvio. Ahora lo que me pasa es que empiezo a atender pacientes que me traen sus hijos que fueron pacientes míos. Es decir, la mamá fue paciente mío. La segunda generación. La segunda generación. Y ahí me agarró el viejazo. Ahí decís, me voy a la radio que no me ven. No, claro. Me agarró el viejazo ahí. Claro. Y sí, sí, sí. Y son las abuelas de esas madres que le dicen, pero yo a este neve lo dije chiquito actuando. Y eso no falla, ¿eh? Y por tu edad en la que trabajabas, no tenías amiguitos, compañeros de lengua, pocos. Porque ahí cuando hiciste de... No, sí, con Gabriela compartimos mucha... Sí, pero no muchos más, digo, no es que había muchos. Con Pablito Rago también trabajé, hemos trabajado con... Pero no había, es cierto lo que vos decís, no había muchos chicos. En el momento que arrancamos era Andréa y yo. Claro. Andréa era exclusiva de este canal y yo era exclusivo del 3. Mirá. Ah, mirá vos. Qué hermoso, ¿eh? Bueno, vamos a ir... En esa época existía la exclusividad, ¿viste? Sí, ahora hay un poquito, no mucho. Mirá, escúchame, y cuando vos pertenecías al elenco de Migré, ¿vos te ibas a trabajar a otro lado? No, te mataba. ¡Traición! Estabas afuera. No, sí. Pero traición, traición. Bueno, recién nombraste a Rolando Rivas. Por Dios. Así que, ¿a dónde vamos, Karin, exactamente? Nos vamos a ir al año 73 a ver el gran éxito de Alberto Migré, Rolando Rivas, taxista. Marcelo Marcote formó parte de la segunda temporada de esta telenovela interpretando a Quique, el hijo travieso de Nora Carpena. Mirá. ¿Por qué eso es tan malo, mi amor? Contéstame. No sé, me agarro. ¿Por qué? Y debo haber salido el papi. Quique, no vuelvas a decir eso nunca más. No, mamá. No, Natalia. Papá no era malo, Quique. Mamá te jura que papá no era malo. Pero mataba gente, ¿no? Por Dios. Otra vez con eso se acabó, abajo. Ahora me voy al jardín de infantes y la vendo. Total, vamos a ver. ¿Qué dijiste, Che? Ya tengo un chico interesado y todo. Quique, pobre de vos, ¿eh? Así que un chico te compra el apéndice. Él no sabe lo que es, pero yo le dije que era un ejemplar de pescado rarísimo, monificado. ¡Cosa de mamá! Mirá, esa foto con... Este es el segundo año cuando entró Nora a trabajar. El segundo año de Rolando Arriba. El primero fue Solita y Satura. El segundo fue Nora con Satura. Sí. ¿Tenés algún recuerdo material de la época de actor? Sí, un marquinfierro. ¡Epa! Bueno. No es cualquier cosa. Un marquinfierro, sí, no. No, pocas cosas. La verdad que mis viejos conservaron un montón de cosas, revistas, fotos. Muy pocas cosas tengo yo. Pero no hay nada que vos digas. Me quedé con, no sé, de Nazareno, algo que vos digas, esto me lo... No, no, no. ¿Sabés que no? No. No, no, porque algunos actores nos han contado que se llevan cosas, pero bueno. No, no. No tenía el hábito, ¿eh? Bueno, hay una persona de tu entorno actoral, no es médica, pero te manda este mensaje. Hola, Marcelito, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bueno, ya no sos Marcelito, ¿no? Ahora sos el doctor Marcelo Marcote. Siempre me acuerdo de aquel Quique amoroso que era mi hijito en Rolando Rivas. Las cosas que preguntabas y las cosas que decías. Eras un chico encantador. Además, siempre tan respetuoso. Siempre, además, tan buen actor. ¿Cómo te apartaste después de la carrera? Fue un placer ser tu mamá. Y me sigo sintiendo tu mamá después de tantos años. Te felicito. Te felicito por tu carrera de médico. Por lo que te dedicaste con tanto ahínco. Un beso grande. Chao, Marcelo. ¡Qué linda! Muchísimas gracias. Gracias, Nora. Gracias. Fue un placer trabajar con Nora. Un placer. Aparte, fue una dupla que quedó en el tiempo. Claro. El personaje de Quique con la tía Vinagre. En realidad, ella negaba la maternidad. Por eso te digo, Rolando Rivas... La temática era de avanzada. Era totalmente avanzada. Y Alberto, sí, un tipo que... Es maravilloso. Sí, claro. Escribía. Y tu hijo, que tiene 16 años, dice que quiere ser actor. ¿Vos te imaginás que le contaste, le quisiste poner el bichito a él? ¿Va para otro lado? ¿Tenés miedo que diga, quiero ser actor? No, no. Le pregunté si quería ser médico, me dijo ni en P. Entonces va a ser actor. Me dijo que no. Por ahí, le gustan las ciencias políticas, toca la guitarra. Todavía no está definido. Que siempre... A ver. Que haga lo que le guste y que... Siempre le digo lo mismo. Bueno, vos sos un... Tenés que hacer lo que te haga feliz. Es que vos sos el ejemplo de eso. Claro. Hiciste lo que te hizo feliz. Siempre hice lo que hice. Yo es lo que te iba a preguntar. Yo no sé cómo me aguantó mi mujer tantos años. Si vio algún material tuyo. Sí, sí. La verdad que yo cuando aparecen cosas mías me voy, me da vergüenza. Y la madre le ha mostrado. Y bueno, él sabe, pero no me molesta con eso. Si hoy te llamaran para actuar, ¿volverías? Aunque para algo chiquito, para decir, che, tenés que hacer esto, es chiquitito, es un capítulo. Ahora viene Fede Palazzo, que es director, por ahí te convoca. Lo podemos arreglar. Hice un... Con dos personas acepté que hice una cosa muy chiquitita, que fue con Gazaya y con Jorge Gisbur. Un sketch muy chiquitito. Pero la verdad que tanto actor bueno que hay, yo soy médico, no tengo nada que ver con esto. La risa cura también, la risa cura. Es un poco lo que dice Julián, es el tema del sello, es Marcelo Marcote, más allá de hay tanto actor bueno. Sí, claro, hay un montón. Sí, pero a ver, es un chico, un chico que trabajó en televisión, no es un profesional de la actuación, como fueron ustedes, como son ustedes, que son figuras. ¿Vos estudiaste actuación o no llegaste a estudiar? Directamente trabajaste. Estudié con... ¿Sabés quién me enseñó muchísimo? Ernesto Bianco. Mirá. Claro. Yo cuando... Pero para, ¿trabajando o como profesor? No, no, las dos cosas, porque la primera versión de mi cuñado fue Bianco y Miranda. Sí, claro. Claro, claro. Sí, sí, sí. Y llamaba a Oscar Ernesto Bianco. Oscar me citaba antes, me enseñaba cómo ponerme las luces. Mirá, qué loco. Cómo sacar el cantito, ¿viste que los pibes hablan con cantito? Sí, sí, sí. Sacar el cantito de la frase, la expresión. Sí, la verdad que fue el que más me enseñó. Mirá, estamos viendo imágenes de Rolando Rivas, pero de la película, porque no solo hiciste dos temporadas de televisión, sino que además hiciste la película. Y alguien de ahí te quiso mandar este mensaje. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy Adriana Aguirre y quería contarles una anécdota muy graciosa con Marcelo Marcote. Nosotros habíamos filmado la película Rolando Rivas Tarcista, con Fabio García Satur, con Soledad Silveira, que hacía un personaje muy lindo, era Zafata junto a Soledad Silveira, una divina. Y me acuerdo que se hacían los estrenos en los cines de la calle Lavalle. No recuerdo bien en qué cine, pero fuimos todos, todo el elenco, y estaba Marcelo Marcote, que era un niño, un niño, ¿no? Entonces estábamos haciendo fotos, y estábamos haciendo lo que había que hacer para la prensa, para un lanzamiento de la película, y de pronto Marcelito desapareció. Desapareció. Entonces empezamos a buscarlos como todos. ¿Dónde está Marcelo? No sé si se acordará a él de esto. ¿Dónde está Marcelo? ¿Dónde está Marcelo? Fueron cinco segundos. No sé, cinco minutos. Pero bueno, después lo trajo una persona de Brasil. ¿A qué son los niños, no? ¿Qué hiciste? ¿A dónde te fuiste, Marcelo Marcote? Solía hacer esas cosas, yo desaparecí. Ah, ¿sí? ¿Hacías escapismo? Era travieso. Ah, ¿ara de travieso? Era travieso. No, porque a lo mejor de tímido, ¿viste? Había mucha cosa. No, 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 timidez ninguna. Era bastante travieso. ¿Y alguna vez te pasó que te surge un trabajo de chico como actor y decirle a tu mamá, no, no quiero ir ahí, ahí no quiero trabajar, o no me gusta ese actor, sin decir el nombre, ¿eh? Mirá, lo más difícil fue cuando hice los chicos crecen, porque había que cortarme el pelo al año 40. ¡No! Yo tenía una porra y me convenció Don Luis. Don Luis. Sí, me llevó a pasear al zoológico, me contó la historia de que un actor tiene que, me preguntó si quería ser actor, si un actor tiene que cambiar. Mirá el laburo para cortarle el pelo a un nene. Pero vos viste el pelo que tenía. No firmaron el contrato hasta que me dejé cortar el pelo. A ver, vamos. Es muy loco, pero en realidad, ¿eh? Mirá, Karin, tenemos imágenes de ese corte de pelo, porque vamos a ver los chicos crecen, la película dirigida, tenemos testimonio al peluquero. No, mentira. Un móvil en vivo. Película dirigida por Enrique Carreras, nuevamente con Luis Andrini, lo vamos a ver a Marcelo Marcote, que en este caso interpreta al hijo de Luis Andrini. Mirá. ¿Te das cuenta? No me conocen y ya me dicen papá. Es la voz de la sangre. Chicos, ¿quieren caramelo? ¡Sí! En los bolsillos tengo. ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado que me rompe la pincha, despacito, despacito. Ahí está. Ahí, ¿encontraste? Sí. Con papel, con papel, así mañana. Chicos, déjenlos. No ve que están jugando. ¿Por qué la trata de usted? Y porque, porque nosotros también lo estamos jugando. ¿Tú vas a quedar para siempre? No, para siempre no. Me voy a quedar todas las veces que me dejan. Decime, ¿a vos te gusta ir a pasear? ¡Qué pregunta! ¿Crees que te lleve? ¡Más rápido que volando! ¿Vos tomás mate? Sebastián a Tomás. ¿Y mamá? ¿Por qué mamá está enojada con vos? ¿Quién te dijo que está enojada? Yo sé. No, que va a estar enojada. Lo que ocurre es que a veces cuando uno falta mucho de su casa, vuelve cambiado. A ver, me gusta cómo volviste. Y a ver, yo también. También le va a gustar. ¿Y usted a que no se imagina con quién está hablando? Sí que me imagino. Yo conozco esa voz. Es la voz de mi papá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo! Me gusta mucho. Me agarró nostalgo. ¡No! La verdad que fue un placer. Sí. Trabajar con Susana Campos, con Olinda Bozán en esa película, Eduardo Rudy. La verdad que la vida me bien trató porque aparte, siendo un chico me han tratado con mucho cariño, con mucho respeto. Hoy a la distancia uno de ellos lo valora muchísimo. Claro. Muchísimo. Ahora mirá qué necesidad tenían que seas el actor que te querían convencer que te cortes el pelo para... Porque hoy no querés cortar el pelo buscamos a otro. Claro. O sea, hay mil. No había muchos tampoco para elegir, ¿viste? Bueno, pero qué loco que el protagonista, Luis Andrés, te llevó a la plaza para hacerte, bueno, creo que no sé qué. Y ahí estoy con Gabriela. Sí, con el toscano que está igual. Igual. Con cariño, está igual. Y está autografiada esa foto, ¿no? Sí. Esa foto está autografiada, sí. Está autografiada por don Luis. La tengo en mi casa. Lo bien que haces. Claro. Algo tenés, ¿ves? Algo material, mirá, ahí tenés esa foto. Invalorable. Invalorable. Tengo los mejores recuerdos de don Luis Arnett. Los mejores recuerdos. Nosotros también tenemos fotos invalorables. Ah, sí. Marley, ¿qué Marley? ¿Fue Marley? No fue Marley. Me mandó una foto de Mirko. Calla. ¿Te apareció Marcelo o no? Estoy mezclando las épocas. No sé, usted está mezclando las épocas. Mirá esta foto. Usted no está bien. Mirá, no la tengo acá, la tengo acá, porque es de papel. Esta es original, está recién revelada. Sí. Ah, lo que es esta, ah, lo que es esta foto. Mirá. Mirá. Mirá quién está ahí. Es lo que yo te pregunto. ¿Quién está al lado mío ahí? ¿Quién está? ¿Quién está? Carolina Papaleo. Carolina Papaleo. ¿Qué es, princesa? ¿Y Mirko? Bueno, relaten, ¿qué es este momento? Me desasnó él hoy, porque yo no sabía que era el cumpleaños del hijo de la Gili, ¿no? Me parece que sí. Sí, sí, sí. Del hijo de Gabriela Gili. Gabriela Gili, porque hay otra foto. Ahí, por ejemplo, en la foto, al lado tuyo, está Lorena Bredeston, la hija de Nora. Creo que es Nachi, que está vestida así como de gaucho. Lorena está igual que ahora. Me mata. Y sí, en la otra foto que yo tenía en casa, está Nora y está Gabriela, entonces es muy probable que haya sido. Esos cumpleaños en Mar del Plata, yo también de enero que cumplía años y entonces estábamos ahí. ¿Y quién les hacía los disfraces? Porque ahí están todos tuneados. un vestuarita de Canal... De Canal 9. De Canal 9. Guillermo Blanco. Guillermo Blanco era el jefe de vestuario. Yo estaba mirando, no estaba mirando a Marcelo Marcote, yo estaba mirando al rubio, no sé por qué. ¡El Mirko! Sí, yo no tengo mucha onda con los rubios, pero andaba ahí pispiando, de Cotelé. Qué linda foto. Tenía eso y dije, yo la tengo que buscar. La tengo que buscar. Yo tengo más fotos de ese día. De ese día, sí, sí, yo también. No las encontré. No las encontré. Radiografía debes tener ahora en vez de... Sí, radiografía. Antes tenía fotos de la radiografía. Lindas fotos, lindos recuerdos. ¿Y hay algún otro tipo de vínculo que te haya quedado con el ambiente? No, prácticamente. Son muchos años que me fui, Julián, yo, muchos años. No, no. ¿Y actuaste hasta los... ¿Hasta qué edad actuaste? Estuve hasta los 17. Claro, una vez que terminaste el secundario... Que justo es una edad para que uno como actor empiece a desplegarse desde otro lugar y fue el momento que vos dijiste que quiero ser actor. ¿Lo dice por usted? Y claro, yo empecé a... Todavía estoy tratando de desplegarme, pero ya... Ya me voy a desplegar, dame tiempo, dame tiempo. Por ahí tiene que ver con un agotamiento. Por ahí tiene que ver con un agotamiento. Mi madre ama de casa. O sea, no había ninguna herencia. Ni actor, ni médico, ni nada. Nada. Las profesiones. Otras cosas que hiciste, Karin, por favor. Sí. ¿Qué significa? Vamos a seguir recorriendo la carrera de Marcelo Marcote en lo artístico. En este caso, él mismo mencionó que también empezó actuando como actor de publicidad, así que lo vamos a ver en una conocida publicidad de una pick-up y también se animó a cantar. Pick-up también es... Bueno, tenemos que decir pick-up para no decir la marca, ¿no es cierto? Ah, porque era AC, antes de crecer. Claro, bueno, sí, de los 80 será esta publicidad. Y también en esa época se animó a cantar junto a Elvira Romey. ¡No! ¿Por qué? Señor, ¿está su hijo en la línea? Hola, papi. Hola, querido. ¿A qué hora soplarás velita? En un rato, venís, ¿eh? No, no puedo, los caminos están muy mal después de la tormenta, no voy a llegar. La brava sí que llegas, vos lo dijiste, la brava se mete por cualquier lado y hasta puede saltar zanjas. ¿Vos creés que la brava puede hacer cualquier cosa? Claro que sí, vos lo dijiste, la brava siempre llega, papi. ¿Viste que la brava siempre llega? Elvira y Marcelo, papá, tienen un bequillo, papá, y mi caramelos, en los bolsillos, se ponen sombreros, papá, papá. A ver, la picaplabraba, cantar cantaba Elvira Romero, y yo no cantaba nada, no puedo cantar ni en el baño. Es más, cumplimos 40 años con los egresados del secundario y hablábamos, tenemos un grupo de WhatsApp, hablábamos del coro, yo me acuerdo que la profesora decía, abajo. 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 Un desastre. ¿No tenés el peluche ese? Porque es muy lindo el peluche de la pica. ¿No era un actor el que manejaba? Diporache. Diporache eso. No, a mí me pareció, sí, la verdad era conocida, pero digo, por ahí le pifio. Enrique, sí. O sea, que seguiste haciendo publicidad, no solo hiciste esa que cuando decís vos la primera, sino que seguiste haciendo publicidad. hice unas zapatillas muy famosas de la década del 70. ¿Del 70? Ah, mirá vos. También con un perro, esa publicidad ganó premios. Y cuando ganabas plata de chico, era tuya, pero no quiero la intimidad de... Se la patinaba en el casino. Vos decías, me quiero comprar algo, y te decían, no, te están guardando la plata, no. Y yo trabajé, quiero mi plata. No, mi plata no vale. Mi plata no vale. A ver, manejaban todos mis viejos, de un tipo. obvio. Pero yo quiero saber cómo pensabas vos, que por ahí decías... Porque la verdad que yo tenía lo que quería, a mí lo único que me importaba era tener una camiseta de independiente, una pelota de fútbol, y era el tipo más feliz del mundo. Ya está. Ya está. Claro, no existía el marearse, de decir, ahora quiero... Tampoco había mucho para consumir. No había, claro. Nos arreglábamos con una bolita, la figurita. Claro, no había mucho para consumir. Jugábamos en la calle, en la boca calle. Ni siquiera el Walkman, creo que era de esa época. No. No existía ni el Walkman. No, era el Wink. Claro. No, no. No, no. Había poco consumo. Es verdad. Jugábamos... A ver, había juegos más abstractos. No era una cajita donde el juego viene precocinado. Claro. Había que inventarlo el juego. El juego de la bonita era... Había que recrearlo. Había que recrearlo. Claro. Y esto que te sentaste con tu hijo y le dijiste, bueno, mirá, yo quiero hacer medicina. ¿Qué fue lo último que hiciste? ¿Y que vos ya sabías que era lo último que ibas a hacer? La tarde de los chicos con Elvira Romero. Con Elvira. ¿Y ahí ya sabías que era lo último o todavía no...? No, pero en ese programa me enojé. Y es común esto que te cuento. Un programa que se hace en el aire como ahora, y me fui. Ay, se llega a ir de acá. Pero que nos cansé, ¿por qué? Y empezamos a hacer... Me fui. Me dejé por alguna circunstancia. Y para la suentralla, porque me fui. Necesitabas enojarte para irte por ahí. Por ahí sí. Me fui y no volví nunca más. ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Elvira! ¡Tomá! Me fui y no volví nunca más. ¡Contento los productores! Sí, menos a veces. No, pero claro. Aparte de esto, en pleno proceso. ¡Ah! Fue difícil. Me parece que por ahí... ¿Y quién te buscó para...? Lo que dice Julián es cierto, por ahí necesitaba el irme. la manera, claro, de irte a... ¿Y quién te corrió para convencerte, en el sentido figurado, no te van a ir a correr, pero digo, alguien te agarró y dijo, pero ¿quién fue el...? No, la gente de la producción. Otra vez Andrini apareció. No, fui un chico querido en los medios. Fui un chico bien tratado, querido. La verdad que tengo los mejores recuerdos. Sí, no te ibas por loquito, sino porque te hinchaste lo que noto. a ver, me iba... Siempre fui medio loquito para dejar las cosas. Un trabajo no me gusta, me voy, chao, me fui. Me fui. Siempre hice lo que quise. Qué bueno, eh. Bueno, para el bien, por suerte, porque nunca hiciste cosas malas. Para el bien, para mí. Bueno, por lo que se sabe, no hay víctimas. No, no, no. A ver, me parece que es una la... La que vivimos, la que conocemos es una, hay que vivirla intensamente y uno ser feliz con lo que hace. No, pero ser fiel a uno mismo, que para mí es la mejor receta de salud, no a todo el mundo le pasa o lo puede hacer. No, es difícil, igual me llevo unos años de terapia también. Me imagino tu primera sesión. Mire, yo trabajé como... Mi primera sesión tuvo que ver con el manejo de la fama también. Claro, claro. Tuvo que ver, porque la verdad es que... La exposición y no poder ir a ningún lugar y tener intimidad. Porque aparte, vos viste cómo es esto, Carolina, cuando vos sos famoso, no es que sos famoso vos, todo el entorno vive tú. Claro. Es decir, tus seres queridos, cuando vas a comer... Sí, la tía ya no sos el sobrino, sos... Viste, es decir, exponés a todos los que están alrededor tuyo, la verdad que es difícil. Mi abuela besaba el televisor, decía, no te veo nunca y besaba el televisor. No, no da. No. No. Sí. Esas fueron las primeras sesiones. Sí, yo como vengo, digamos, al revés, yo vengo siendo víctima. Claro. De chiquita, ay, qué linda la niña, ay, soltó el cachete. Claro. Pero cuando, claro, vengo de casa de mamá, ¿Y hoy mirás televisión o no sos...? Poco, poco. comido fútbol, alguna serie que me tiene que gustar mucho. Bueno, tu tiempo como médico te debe quitar la chance también de disponer de tiempo. Escucho mucha música, leo, me gusta más que la televisión. Qué bueno eso. Bueno, acá nosotros solo no preguntamos, acá la gente también pregunta y la gente pregunta, a ver qué. Hola, soy Anto de Munro, quería preguntarle a Marcelo cómo fue atravesar la pandemia siendo médico. Algo que hablamos fuera del aire. Ah, un montón hablamos fuera del aire. La verdad que fue difícil, fue una experiencia larga, difícil, dolorosa, pero voy a aprovechar para rescatar el compromiso y la dedicación que tuvieron todos los trabajadores del hospital al cual pertenezco. para mí fue una enseñanza. Decí cuál es, para qué. Fue una enseñanza. Estoy eternamente agradecido a mis compañeros. Es la única manera, fue la única manera de llevarlo adelante. Claro. Si no, no hubiese sido posible. El compromiso de la gente de salud fue tremendo, tremendo. Nadie sabe, solo lo que estamos adentro, lo que pasó. Y la decisión de quedarse para enfrentar la pandemia. Porque algunos tenían la opción de no enfrentarla, como nos contaste por el aire. Y sin embargo... La jefa de terapia, por ejemplo, la jefa de terapia, Elena Sad, podía decir, me puedo ir porque tengo factores de riesgo y tengo la edad para irme. Y dijo, yo me quedo con mi equipo. Y se ponía en la guardia y la verdad que la gente de Neumo, la gente de Infecto, la gente de Clínica, la gente de Guardia, la gente de Laboratorio, la gente de Imágenes. ¿Cómo la pensaste antes? ¿Cómo que venía siendo? ¿Qué dijiste? ¿Esto va a durar...? ¿La viste venir o...? La verdad que era todo incerto. Lo primero que tuvimos fue el miedo. Sí. Porque todos tenemos familia, era algo que no conocíamos, veíamos muchas imágenes de Europa, catastróficas, y nosotros habíamos asumido la dirección hacía dos meses. Estábamos haciendo un diagnóstico de situación del hospital y nos apareció el coronavirus. Y la verdad que fue un trabajo en equipo, mancomunado. No hubiese podido llevarse a cabo si no fuera de esa manera. La parte, por lo que yo siento y veo, eran todos uno, no era que había jerarquías, eran... Todos estamos bajo el mismo riesgo y todos tenemos que hacer lo mejor posible las cosas. Jefe de servicio, trabajando como un residente. La gente de Neumo, la jefa de Neumo, la jefa de Infecto, trabajando a la par de los chicos de los residentes. Las voy a nombrar. Sí, claro. La doctora Romani, la jefa de laboratoria, la doctora Ferrer, el jefe de guardia, el doctor Iglesias, la jefa de terapia. La verdad que hay gente que... ¿No nombraste el hospital? ¿Y el hospital? El hospital y el hospital presidente Perón de Avellaneda. La verdad que han trabajado muchísimo. La gente de limpieza, la gente de orientación, porque el hospital no se hace solo de los médicos. Las enfermeras. Perdón, ¿y la gente de limpieza tuvo un protagonismo? en esta etapa, claro. Todos los trabajadores del hospital han puesto todo, todo para poder pasar esto. Bueno, gracias. Sí, en nombre de los civiles. Gracias, porque diciéndote gracias a vos, le decimos gracias a todos los que hicieron lo mismo, porque son muchos. Son muchos, la verdad que son muchos. Tuvimos mucho apoyo de la provincia, mucho apoyo. No nos faltó un equipo de protección personal, mucho apoyo de la municipalidad al inicio cuando empezó la pandemia, que no había todavía material y la municipalidad nos llenó de material para la protección de la gente. ¿No te seduce la política? No, no. ¿No? No, yo soy médico. no, no, pero por ahí es un médico que se transforma. Es el hijo que va a venir a mi facultad a estudiar, es el hijo, no es él. yo no, no, bastante con... No, pero yo digo, pensaba, para mí, como ex médico, decir, quiero ocupar desde la política algo, pensando en, no es mi lugar, no es mi lugar, mi lugar es el hospital puertas adentro y la verdad que es donde sé que puedo servir y la política es para los políticos. No, está perfecto. Yo creo que en realidad la política es transformar la realidad. Totalmente. Y en ese momento vos lo que estabas haciendo era una gestión donde se estaba transformando la realidad. Hay un lugar que es político en eso. Totalmente, la gestión, nosotros los cuatro directores, el doctor Oleiro que es el ejecutivo, Martín Cersóssimo que es uno de los directores asociados y Martín Koresten que es el director de administrativos estuvimos adentro del hospital toda la pandemia. Hay uno de los directores, el director administrativo perdió a su papá en la pandemia y a los cuatro días estaba trabajando de manera en una cosa mirá, se me eriza la piel del compromiso de todos y aparte no había otra forma, no había otra forma. Era ganarle, había que ganarle. Había que ganarle. Bueno, recién dijiste tu rol de médico que lo seguís ejerciendo y por eso tenemos al lado... Y se acercó un perchero, ¿viste? No, no, porque en un rato... No me van a hacer trabajar, ¿no? No, no, no. Sí, acá no trabaja ninguno, mirá en las caras a esto, no trabaja ninguno, alguno tiene que trabajar. que es nuestro doctor del programa va a compartir con vos lo que hace todos los programas que es hablar de mitos y verdades de alguna enfermedad o de algún caso, en este caso hablando del asma que es tu especialidad. Infantil además porque es pediatra. O sea que voy a tener que trabajar. Sí, sí, sí. Ya te dije esto, mirá en la cara esto, no trabaja ninguno. Pero esto va a ser en un ratito nada más, mientras tanto lo despedimos por un rato, Marcelo Marcote que va a estar colaborando con el doctor Sergio Esnieg. Ricas, sabrosas y prácticas. ¿Qué son, doctor? ¿Qué son? Las cervejas... Llegó la solución... Ah, pero con esto... Dale, yo te lo tengo. Llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones. Esa es la nueva super capa poliurretánica de Benier. la última tecnología que llegó al país. ¿Cómo dice usted? ¿Qué hace? Hace así. Sí, es fácil de pintar. Es muy fácil de pintar frente a la casa y es muy fácil de pintar piscinas. Pero, cuando usted... Por eso. ...mayor de los 50 años, ¿qué pasa? La andropausia. Entonces, esto es fundamental porque son las primeras dificultades que aparecen al orinar y otras cosas. ¡Suscríbete al canal! Marcelo Marcote comentó que es neumonólogo infantil. Pensamos algunas preguntas que tienen que ver con el asma infantil. La típica enfermedad neumonológica por la cual nos consultan diariamente. Así que vamos con la primera pregunta. La primera pregunta que nos hacen siempre es... Es la que dice que el salbutamol, que es el PAF que se hace del aerosol cuando el niño o la niña están con un broncoespasmo, una crisis asmática, hace mal al corazón. ¿Hace mal al corazón? Hace mal al corazón, Marcelo. El salbutamol es una medicación que hace muchos años que está en el mercado, que lo usamos para revertir la reutilización del asma. Sí aumenta la frecuencia cardíaca, por eso las madres nos dicen... Doctor, le hice el aerosol y le aumentó la frecuencia cardíaca. Pero este aumento de la frecuencia cardíaca es pasajera, que es algo que dura unos instantes. Lo importante del salbutamol es que le permite al paciente salir del episodio. Claro. Es similar a cuando empieza a correr. Empieza a correr, empieza la taquicaria, para de comer, de correr, y se normaliza la frecuencia. ¿Hay algún caso en donde no se deba administrar? Obviamente si tiene algún problema cardíaco, pero no. Sí, son casos muy puntuales, pero en el caso del asma, es una medicación de primera línea para cuando el paciente está reaudizado. Perfecto. Yo creía en el mito ese. Vos creías ese mito, que hacía mal al corazón. Que hacía mal al corazón, que daba taquicaria. Revierte rápidamente el broncoespasmo, acelera la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca se normaliza y luego... Y ya está, y es por eso. ¿No? En realidad, el paciente cuando está con el broncoespasmo está con la frecuencia cardíaca aumentada y la frecuencia respiratoria aumentada. Al revertir el broncoespasmo... ¿Qué da la frecuencia cardíaca? Se normaliza. Baja la frecuencia cardíaca y baja la frecuencia respiratoria y se normaliza. Y se normaliza todo el cuadro. Bueno, o sea que no hace mal al corazón. Perfecto, un mito menos. Hay otro medicamento que se usa para el broncoespasmo, no para la crisis, y que también nos preguntan... A ver. Y nos preguntan si los corticoides inhalados que se usan para prevenir causan adicción, acostumbramiento. Esta es una pregunta que también surge. ¿Va a quedar dependiente del aerosol? No, los corticoides inhalados son una medicación de primera línea para el control de la enfermedad. El asma es una enfermedad que se puede controlar. Los corticoides inhalados son el gol estándar para esta enfermedad. ¿Es el mismo corticoide que uno podría tomar por boca o inyectado, o es otro corticoide? No, es un glucocorticoide también de la familia, pero se usa muy pequeñas dosis. El vehículo es un aerosol y necesitamos un dispositivo como la que tenemos acá, que tiene que tener una válvula inspiratoria y expiratoria para que el medicamento pueda llegar a donde tiene que actuar. Y que no causa los efectos adversos de los corticoides que se toman por boca. Exactamente. El corticoide es un muy buen antiinflamatorio, el asma es una enfermedad que tiene una base inflamatoria y los corticoides son de principal uso para esto. Perfecto. Y vas a preguntar algo. No, que este es el que se aspira y ahí se hace el PAF. Exactamente. Vamos a ir con la tercera pregunta. ¿Qué? Y esta tercera pregunta es habitual... A usted que le encanta. Es habitual que... A ver, todo el mundo sabe, el cigarrillo hace mal, pero dice... Para todo hace mal. ¿Y si fuma afuera? Lo mismo. Lo mismo porque cuando vos fumás afuera se produce lo que se llama el humo de tercera mano. Parte del componente del cigarrillo queda en el pelo, en las manos, en la ropa del paciente tabaquista. O sea, la nicotina está. Perdón, del tabaquista y cuando entra a la casa donde convive con el niño, contamina el ambiente. A ver, no estamos hablando del paciente asmático que fuma, sino estamos hablando de los familiares. Estamos hablando de todos los chicos. Hay que evitar la exposición de los chicos al humo del tabaco. De esta manera disminuimos riesgos. Sabemos que la muerte súbita en el lactante está mucho más aumentada cuando convive con un tabaquista. Con un tabaquista. Exactamente, las enfermedades respiratorias son mucho más graves cuando el paciente vive en un ambiente tabaquista. Yo siempre que veo a un padre fumando con un nene de la mano, le digo, le está enseñando a fumar. Aunque le diga que le hace mal. Porque aparte los chicos copian. Claro. Los chicos copian. Yo digo, le está enseñando a fumar a su hijo aunque no le diga nada, aunque le diga que le hace mal. Tenemos que trabajar mucho, mucho todos, en evitar la exposición de los chicos al tabaco. Muchísimo hay que trabajar, porque el tabaco es tremendamente nocivo para las vías respiratorias de los chicos. Dos cosas. A ver, cuando decís que copia, yo siempre le digo a los padres y a las madres, si vos cruzas por la mitad de la calle, va a cruzar por la mitad de la calle. Si vos estás todo el día mirando la tele, va a mirar todo el día la tele. Seguramente. Y si vos fumás, va a fumar. Tal cual. Ahora, cuando fuman, y fuman en la ventana. Es lo mismo, porque el paciente entra con lo que queda impregnado en la ropa, a su vez hay un humo lateral, que es el cigarrillo apoyado en la ventana, en el cenicero. Eso tiene un montón de productos que son tóxicos, que se depositan en el ambiente. Y que hacen que el paciente después, cuando esté dentro de la casa con los juguetes y todo, está todo contaminado, el paciente aspire toda esa producto nocivo. A ver, el cigarrillo tiene muchos componentes que favorecen también el desarrollo de cáncer. Forma de aldeído, benzeno, tolueno, alquitrán, nicotina, todo eso es una porquería para los chicos. A ver, a mí me preguntan, yo fumo en el trabajo, me dicen, doctor, yo fumo en el trabajo, vuelvo a casa, me baño, me cambio la ropa y después estoy con mi hijo. ¿Ahí cambia algo? Sí, pero a ver, sabemos todo que el fumador... Miente. Lo que tenemos que trabajar nosotros es con los padres para tratar de lograr la cesación tabáquica. Claro. Eso sería lo ideal, que esos padres dejen de... Yo creo que no es que le mienten al otro, se mienten a ellos. Totalmente. Ya que estábamos hablando de otra época, lo bueno es que a diferencia de esa época que vos trabajabas, ahora... No se puede fumar a ningún lado. Claro, y hay mucha promoción en contra del cigarrillo. Sí, en los estudios de edición tampoco se puede fumar. Está asociada todo el tiempo a lo canchero, a lo bueno, al placer. Sí, pero igual, Carolina, hay mucho para trabajar con el tema del cigarrillo, muchísimo para trabajar. Hay aumento de las enfermedades neoplásticas, del cáncer, por el hábito tabáquico, tanto en chicos como en adultos. El cigarrillo hay que tratar de erradicarlo, hay que tratar de terminarlo. Y el vapeo también, no nos olvidemos del electrónico. El electrónico. Total, el cigarrillo electrónico totalmente nocivo. No, no, porque viste, algunos dicen, no, el electrónico no, porque... No, totalmente nocivo. Y también queda en la rubia. A ver, hay lugares donde está prohibido el cigarrillo electrónico. Países, no, no, lugares físicos. Países, países. ¿Nunca vieron que en el auto van en el auto? Sí, sale el humo. De repente sale el humo como... Yo creo que cualquier cosa que uno se mete en los pulmones, que no sea natural, es nocivo, no hay manera que sea sano. Bueno, aparte el humo del cigarrillo, es decir, interrelaciona con el aire ambiente y se producen partículas que son nocivas, que se depositan en los juguetes de los chicos. Y después cuando van a jugar, aspiran y los chicos llevan las cosas a la boca y la verdad que es muy penoso. Tenemos que trabajar mucho con los padres. La primera consulta es que hay que trabajar mucho con los padres para evitar el hábito tabaqui. Vamos a la siguiente pregunta. Chupa los juguetes con el tabaco. La pregunta que nos hacen es, si el niño es asmático, no puede hacer ninguna actividad física, ¿no? No, esto es un error. A ver, cuando el chico tiene un asma y está controlado, uno logra el control de la enfermedad. ¿Qué es el control de la enfermedad? El paciente no tiene crisis, no usa salbutamol, no tuvo internaciones, puede decir, no tiene tos con la risa. No usa el salbutamol, voy a aclarar algo. El salbutamol se usa cuando tiene la crisis. El objetivo del corticodio inhalado es que no tenga que usar el salbutamol. El objetivo del corticodio inhalado es el control de la enfermedad. El control es que el paciente esté asintomático. Pará, ¿pero es mejor o peor que haga deporte? No, puede hacer deporte tranquilamente. ¿Pero es mejor o peor? Es mejor, siempre es mejor hacer deporte. Bueno, bueno, eso quiero escuchar. Siempre es mejor hacer deporte. El paciente que está asintomático y tiene un asma controlado puede hacer deporte. ¿Cualquier deporte? El deporte que más le guste. A mí personalmente me gusta para los chicos los deportes colectivos. Sí, claro. Porque en realidad la camaradería, el objetivo en común, es mucho más lindo y aparte hay mucha mayor adhesión. Obvio, obvio. Vamos a ir a la última pregunta. A ver. La última pregunta que nos hacen, interesantísima, es, si de niño es asmático, ¿va a ser asmático de adulto? No, bueno, a ver, lo primero que tenemos que decir, que no todas las enfermedades, no todo lo que sibilan, todo lo que tiene sibilancias, asma. ¿Qué sibilancias? Es el ruidito. Ah, el ruidito, ok. No todos los chicos que tienen sibilancias tienen asma. A ver, nosotros tenemos factores que nos hacen pensar, predictivos, cuáles son los chicos que probablemente puedan desarrollar la enfermedad en edad adulta. ¿Es hereditaria el asma? ¿Cómo? ¿Es hereditaria? Es hereditaria, es decir, hay un componente genético, si tenemos un padre asmático o una madre asmática, los dos... Sí, puede haber un hijo. Puede haber, ese chico tiene mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad y de seguir perpetuándola en edad adulta. Y más si es padre asmático, madre asmática y ambiente fumador. Bueno, ahí... Total, mucho más. Todos los números. Es hematópico, todos esos marcadores que tenemos, algunos marcadores biológicos que tenemos para pensar cuál de todos estos chicos que sibilan en la infancia, que son muchos, van a desarrollar la enfermedad. Porque, a ver, la... ¿Oyeron hablar de la bronquiolitis? Sí. Bueno, la bronquiolitis se comporta en un primer momento como un chico en una crisis. Entonces dicen, ah, va a ser asmático. Entonces... No, la bronquiolitis es una enfermedad viral que se autolimita, que es el primero o el segundo episodio de deshabilencias en un chico. Pero, cuidado, los virus respiratorios en pacientes como los que estamos hablando, con antecedentes, con carga genética, pueden ser el punto de partida para el inicio de la enfermedad. Una bronquiolitis mal curada es un posible... No, no, una bronquiolitis mal curada tenemos que ver, primero, si es una bronquiolitis mal curada, pero no tiene nada que ver con el asma. Es una enfermedad viral que se produce en chicos en forma habitual, en época invernal. Es el primer cuadro de deshabilencias que aparece en un chico coincidiendo con la infección viral que ocurre todos los años generalmente por un virus y demás. Algo que no hablamos y me parece que es importante. ¿Qué pasa con lo psicológico del asma? Porque viste que los chicos se van de campamento, me llevo el PAF, no me llevo el PAF. Él se siente más seguro con el PAF, los padres tienen que hablar. Digo, ¿qué? Generalmente cuando vos tenés... Porque vos cuando tratás a un chico con asma, aparte haces educación. Es decir, vos enseñás a los padres, enseñás al chico cómo manejarse. Después el chico se siente seguro. Cuando está con el asma totalmente controlado se olvida de todo esto. El chico sabe que se tiene que hacer su medicación a la mañana y a la noche. Que le lleva un minuto, 30 segundos a la mañana y 30 segundos a la noche. No es invasivo ni doloroso. Y va a tener una calidad de vida como un chico normal. Lo psicológico, por ahí venía con la parte del ejercicio. El chico... La sociedad tiene que cambiar de que un chico con asma puede hacer deporte. Es decir, tiene un amas controlado puede hacer deporte. Claro. Bueno. Si no es un riego. Pero muchas veces lo psicológico tiene que ver con la crisis. A mí me pasa que yo veo pacientes que están bien medicados, están muy bien y fallece un familiar, se separan los padres y empiezan a tener crisis de nuevo. Sí, lo emocional es un disparador. A ver, disparadores para el asma, para que se genere la crisis hay muchos. Los virus respiratorios, el ejercicio, las emociones, algunos alérgenos, todos esos son disparadores. La humedad que viene del río de la Plata, ¿causa broncoespasmo? A ver, parte es mito eso también. Es mito. Parte es mito también. En realidad... Porque si no en Bolivia no habría asma, por ejemplo. Porque, viste, que se mudaban... Si no, si no, si no tendríamos mucho. No, pero se mudaban a Córdoba, que era un lugar seco. Yo siempre cuento que mi papá lo llevaba a mi hermano mayor, que tenía broncoespasmo, lo llevaba a Córdoba... No es que lo llevaba en Andas a Córdoba. Iba a Córdoba y después lo llevaba a lugares secos. La gente más que hacía vivir a Córdoba antes. Sí. ¿Cómo que era eso? ¿Más seco? La verdad que para mí, en lo personal, pienso que eso es más mito que otra cosa. No, no, no. Igual está bueno y lo acuerdo. A mí lo que me ocurrió es que algo que es alérgico me disparó una situación, que se empezó a cerrar el pecho y después descubrí que tuve que usar el PAF... Hay un lugar específico donde si yo voy... Te agarras, pero es alérgico. No puedo dormir. Es en ese lugar. No puedo dormir y tengo que darme con el PAF. Bueno, hay lugares donde tienen componentes ambientales que pueden... Es decir, estos alérgenos que pueden desarrollar el disparar la crisis en un paciente susceptible. De hecho, una de las piedras también del tratamiento son los nuevos antialérgicos de última generación. Exactamente. El tema de lo que se llama la hiper... A ver, voy a hablar difícil. Una vez, hiperreactividad bronquial transitoria. Sí. El niño que tuvo bronquiolitis tiene broncoespasmos y a los 6, 7, 8 años uno se da vuelta y dice... Mira hacia atrás y dice... Uy, hace mucho que no tiene. ¿Puede volver a tener asma? A ver... La hiperreactividad transitoria... Hiperreactividad es una respuesta exagerada a un estímulo común. El bronquio hiperreacciona y se cierra. A un estímulo común. Es transitoria porque aparece en la infancia y generalmente no se manifiesta en edad adulta. También tenemos que ver que los chicos tienen una condición natural para tener cuadros de sibilancia. La característica del tora, la vía aérea más chiquita, el aumento de glándulas dentro del bronquio. Es una vía aérea mucho más colapsable. Eso nos hace más vulnerables a que puedan tener el broncoespasmo cuando se tienen una agresión viral. Y hay una cosa que como padre lo he vivido, pero no me puedo acordar cómo era, que hay situaciones pulmonares, algunas que se atacan con vapor y otras con frío. Pero nunca sé cuál es cuál. Hay una que es abrir la puerta al freezer y metelo al nene que respire frío. Qué suerte. Y hay otro que dice no. Así se lo dejó una noche entera. Y el otro dice no. Vos estás hablando de la laringitis que hace como una tos perruna, se inflama, las cuerdas vocales se inflaman, por eso es la tos perruna o disfónica. Y como está inflamado hay que ponerle algo frío, como cuando se me inflama el codo, me pongo frío, entonces se abre la puerta al freezer para que respiren el aire frío del freezer. Generalmente lo que pasa con esos pacientes es que salen de la casa porque están con la laringitis, llegan a la guardia a la noche de frío, respiraron el aire frío de afuera. Y se curaron. Y llegan y no, ya no tiene nada. Pero ¿cómo se diferencia la del vapor? Porque yo un pibe lo metí al microondas, a la ladera, a la ropa. Le dio cuenta con el plato, todo, todo. Dice que no me queda más electrodoméstico. Le puso para el suavecito. Digo, para el padre que dice, ¿cómo lo distingo? Mirá, es cierto lo que dice Sergio. Ceden con aire frío, con vapor. El vapor básicamente lo que te va a hacer es una inflamación de las vías respiratorias proximales. Pero el vapor se usa cuando tiene moco, cuando tiene obstrucción. Para aflojar. Personalmente yo creo que el vapor no tiene mucho, mucho efecto. Ah, de nada. Ahora me lo vas a decir. ¿Dio? ¡Cuatro hijos! ¡Todas las ollas! ¡32 años tiene mi hija! ¡La vivía en el vapor! Ni un medicamento le daba toda olla. ¿El vapor no hace nada? Personalmente pienso que tiene muy poco efecto. Por ahí ayuda. Volve a la actuación, doctor. Volve a la actuación. Por ahí ayuda. No puede derribar ese mito. A ver, yo lo que escuché que me dicen también, está con mocos, no puede largar los mocos. Pelé una cebolla, la corté por la mitad y la puse en la mesita de luz. Eso es buenísimo. Un irritante de la vía respiratoria. No se ve. Y te hago otra pregunta. ¿El eucaliptus? Menos todavía. ¡No! ¡Pero el eucaliptus! ¡Para! Con la toalla arriba de la cacerola. No, 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 no. Pero cuando le ponen la cremita acá en el pecho. Tampoco. ¡No! Tampoco. A ver, la piel, la piel es como una lengua gigante. Es decir, todo se absorbe por la piel. Es asqueroso. Yo no hice nada. En realidad, no debemos poner cosas en la piel de los chicos si no están indicadas por un profesional. Con cualquier medicamento. ¿El golpe en la espalda para que afloje? ¿Cómo? El golpe en la espalda. El golpe en la espalda cuando el paciente está en fase catarral hecha por un profesional quinesiólogo es efectivo. Ahora, si yo me pongo a golpearle la espalda probablemente no haga nada. Me gustó la fase catarral, no lo había escuchado nunca. Ahora lo va a adoptar. La fase catarral me encantó. Está bueno para otras cajas. Sí, a nosotros. Bueno, la verdad que gracias doctor. Por las dos facitas, tan raro verlo hablando así. Yo me olvidé ya que es Marcelo Marcoteo, es el médico, por eso empecé a pensar en todas las cosas. Bueno, ¿la pasaste bien? Fenómeno, la verdad que estuve muy contento. Bueno, avisemos que no voy a llamar. No, no, no va a ser de ningún lado. No lo llamen. Ya lo sabéis. El doctor me llamó personalmente para que venga. A Carolina la conozco, nos conocemos de que era chiquito. La verdad que tengo una gran admiración por lo que hacés por UNICEF. No podía decir que no. Está bien, pero que no lo llamen de ningún lado. No lo voy. No lo hinchen. Gracias, Marcela. Y gracias Doc por haberlo traído. Gracias por la incentiva. Señores, la carantela Monton nos brinda las cosas más sencillas de la vida. No, no, ni que toque. Y después ser sede. Tu casa puede ser sede. Disfruta al máximo la definición 4K Ultra HD, el sonido envolvente. Y la asistente virtual Alexa. Con telecentro Wi-Fi y telecentro Play podés seguir viendo el fútbol desde donde... Funciona ahí en la cremita. Vamos, me cambió toda la medicina. No sé qué hacer con los pibes ahora. Señores, ¿ustedes tienen problemas en las manos, en las articulaciones, les duele por ahí estar todo el tiempo en la computadora o del gaming, de estar jugando? Bueno, Arthostrop crema para manos es maravillosa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace así? Estoy invitando a Karin. ¡No! ¡No mande burro a la compañerita! ¿Qué hace? ¡Por favor! ¡Vamos a invitar al próximo invitado! Pero ya invitado de la noche, valga la redundancia. No me va a llamar como actor. ¡Erico Palaz, adelante! Muchas gracias. Muchas gracias. Acabo de perder mi trabajo como actor. Aquí sorprendido, todavía. Es raro, ¿no? Invitar, él nos decía que invitar a un director a un programa así como que es muy común. Es riesgo. Es un auténtico... ¿Qué pasa? Tengo dos almohadones. Porque cada vez... Porque parece la sillita de los bebés. Yo cuando iba a la peluquería de Romeo, a los cinco años me ponían dos vías telefónicas porque no llegaba al espejo. O sea, estaba así en el espejo. Pero se veía esta parte, me ponía dos vías telefónicas y llegaba al espejo. Ahora, ahí estoy. Ahorrame el momento. Porque el plano está acá, porque el plano está acá. El plano está acá. No mire para abajo. Ya que viene esto. Ni se me arruga la cara. Y si no trae una sillita de umpire, ¿viste? En el juez del tenis. Ahí va a estar bien. Igual depende del director, porque si te abre cuadro te arruina la carrera. Sí, sí, sí. Bueno, hablando de esto de... Depende del director. ¿Cuándo decidiste ser director? Uf, decidí ser director, creo que un poco por influencia familiar, inexorablemente. Pero también porque para mí la profesión tiene una cosa como dual. No Juan Carlos Dual. Tiene una cosa dual en el sentido de que para mí la ficción es la herramienta social de cambio más poderosa. Mirá. Y entonces, hacer ficción es la manera de despejarnos. Claro. Y de eso se trata cuando sucede, que sucede de vez en cuando, pero sucede, más allá del entretenimiento en sí mismo, tener una función social con la tarea que hacemos. Bueno, el actor también debería saber que tiene una función social. Muchos lo saben. Sí. Otros tienen otros viajes. Por eso. Por eso. Bueno, pero... Y ahora no lo vamos a ver a él, porque esto es el recorrido. Claro, pero vamos a ver lo que va a hacer. Es diferente. Pero Karina, ¿a dónde nos vas a llevar? Vamos a ir a los inicios de la carrera como director de Federico Palazzo. Vamos a empezar con El Árbol Azul, donde era asistente de dirección, una tira juvenil protagonizada por Guido Caxca. ¿Guido qué? Caxca. ¿Guido Caxca? Caxca. ¿Qué le pasa? ¿Guido Caxca? ¿Qué le pasa? ¿Guido Caxca? No, Leí. ¿Cómo la encontré así? Estoy tentada. ¿Guido Caxca? ¿Qué Guido Caxca? ¿Qué encontré así? Yo la vi. ¿Guido Caxca? ¡Aquilía Caxca! Yo creo que es Caxca. No, Caxca. Caxca. Bueno, Guido Caxca. Un arco. Todo queda raro. Así que... Y después vamos a ver la nena, donde era director de exteriores, que estaba protagonizada por Rodolfo Arrani y Valeria Abritos. Vamos a verla. ¡Ay, Dios! Bueno, esta será nuestra nueva aula. ¿Qué les parece? Lindísima y muy cómoda. No vas a decir lo mismo cuando tengas que venir todos los días. ¿Tendremos que esperar mucho? Sí, venimos muy temprano. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? Tengo una idea. Tony, sacá la pelota. Un desafío. Quinto de la mañana contra quinto de la tarde. ¿Qué les parece? Ahora, al dormitorio a descansar, ¿eh? No, no, no. Al dormitorio no voy. Me duele mucho. No, no. No te hubieras trepado a esa reja, entonces. Al dormitorio... Ay, ¿y qué iba a hacer? Podrían estar en peligro, ¿no? Si no era un fantasma, quería aparecerlo. Bueno, pero entonces le hubieras obligado a salir de esa casa. ¡Ay, bruto! La nena. No entiendo qué me pasó. ¿Con quién? ¿Con vos? May, bueno, no esperaba esto. No sé, no sé. Yo a Axel lo quiero. Tranquilizate, May. Tranquilizate. Mariano Martínez. Mariano Martínez. Sí, sí. Bueno, todos tenemos un pasado oscuro. ¿Y ese es el tuyo? Ese es parte del mío. El árbol azul fue, bueno, fue una secuela año 88, 89. Sí, sí. Una secuela posterior de una gestación de mi viejo que había inventado pelito, clave de sol. Es verdad. Y la cosa del infanto juvenil a él siempre lo atrajo, tenía mucho amor por los pibes. Y la siguió acá en Canal 9 con la nena. Ah, claro. ¿Y por qué no te dio por el lado de la actuación, por ejemplo? ¿O pasaste por la actuación? No, porque estar delante es toda una tarea que a mí me llevó a entender que me gustaba cuidar a quien estuviera delante. No, no, estar delante no, fue siempre estar escondidito. Ok. ¿Y qué pensás cuando le hablas a un actor? ¿Qué querés lograr en él como director? Y anclar, anclar, que lo sensorial empiece a vibrar, que empiecen a pasar cosas. Siempre me parece que, tanto en la tele como en teatro y más aún en cine, en cualquier ámbito, en cualquier formato, siempre hay un espacio de tiempo para acercarse al actor y hablarle al oído y producir que haya cierta emoción, ¿no? Que sea en el vehículo de para qué estamos acá. Ok. Bueno, para que sigamos viendo los trabajos, porque también escribe Fede, así que después nos va a contar de eso. ¿A dónde vamos, Karim? Vamos a seguir el recorrido de su carrera. Me gustó que dijo infanto juvenil para referirse a este tipo de público. El prontario policial también. No soy la única que lo usa. A usted me encanta. Me encanta infanto juvenil. Bueno, pero en este caso, es Caxca. Escribido Caxca, llámenlo. Vamos. Vamos a ver novelas premiadas en las que participó Federico Palazzo, como Alelu de Luna. ¡A la Palazzo! ¿Qué te pasa, nena? ¡Caxca! ¡Es Caxca! ¡Es Palazzo! ¡Es Palazzo! De la Calabria. Alelu de Luna, Naranja y Media y Llego Pazio Morena. ¡Mira! ¡Caxca! 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 Yo te acompaño. ¡No, quédate que hace frío! ¡Cuidame a toda la gente vos, eh! ¿Qué tal? ¡Dale, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué frío! Hola ¿Qué es esto, Juan? Ah, era una sorpresa para vos Me anoté en un plan para comprarte un autito Lo pusiste a mi nombre Y claro, si era para vos Nos vemos después en la audiencia ¿Eh? ¿Qué es esto, Juan? ¿Qué es esto? Este tipo está forzado ¿Cómo se hace? Ahora estás un poco más grande Pero cuando eras más joven Dirigir a Alterio A gente que... Son otras vidas Ya a esta altura son otras vidas Ustedes lo saben Como actores que encarnaron tanta cosa ¿Pero cómo te le plantás a un Alterio? Decirle, mira, nene Tenés que entrar por acá Acá te me plantás Bueno, no sé si nene No, 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 pero digo Pero hay que plantarse Alterio, bueno Alterio es un ser Sigue siendo, por suerte Un ser enorme Y me acuerdo que Fue uno de los disparadores De asentarme en la profesión ¿No? Él siempre me decía Que de una buena persona Siempre se lo era un buen actor Y yo creo que hay un gran Un gran componente de eso Que es cierto Una vez, hace muchos años Teníamos que filmar Las tres novelas Fueron premiadas Con el mejor Martín La mejor novela Y en una época Tuvimos que En el final de la novela De Alén Luz de Luna Que fue la primera Así como precursora Se filmó toda en la Patagonia El 100% Con tres unidades móviles Un despilfarro de producción Épocas que se podían Épocas en que pasaban Otras cosas también Y teníamos que subir Al volcán Lanín Que después Muchos años después Lo escalé Para contar el final Del encuentro De ese padre y ese hijo Porque la novela Se había resignificado Hacia el lado vincular Entre el padre y el hijo Y entonces tenía que suceder Que se encontraba Alterio con Bermúdez En la cima Y entonces Transitaba el personaje De Héctor Sí El estupor De haber llegado a la cima Y en cinco Sucedía el encuentro Con el Doble emoción Con eso, claro Doble emoción Pará, una actuada Y la otra no Porque llegar Era real Igual las tuvimos que actuar todas Porque tuvimos que hacerlo En otro lugar Pero ponele Cuestión que cuando llegamos Cuando llega el momento Él acciona una cosa Y acciona inmediatamente La otra Y yo lo freno Con mis 26 años En ese momento Y le abro La emoción Para que suceda una cosa Y luego la otra Para que no se anulen Si no se distinguía De qué Y Héctor me contesta ¿Emocionado o cansado? Emocionado o cansado Y Héctor me contesta Maestro, usted escriba Que yo soy su papel carbónico Ay, mi amor Así que nada Tuve Te dio el sello Decir, bueno Ya está Mucha suerte De haberme encontrado Con muchos actores Que entienden su profesión Que entienden Que son una función social Que entienden Que la fama es un subibaja Y que además eso Un poco uno es Es el zarcilla Del director Pero quiero saber algo ¿Vos qué escalás? Ya vi dos cosas Que trabajaste con Facundo Arana ¿Fue él Que te inculcó ¿Que te llevó para arriba? ¿Andar escalando? No, no, en este caso no Sé que Facundo Hasta inclusive escaló No, sí, sí Claro No, no es el caso Facundo hizo, creo que Bueno, sus primeros pasos No fueron en La Nena Pero sí, bueno Fue en este canal Cuando pasó de Geli Aquí A la calle Dorrego Que estábamos Grabando La Nena Y bueno Con Facundo ahí Fue el primer encuentro Después se repitió En lo que vimos recién En Yago también Con Yanela Neira Y gran tipo Laburante Pero no tuvo que ver Con la escalada Pero no tuvo que ver Con la escalada No, con la escalada no Bueno, vamos a ver ahora Sí, otra cosa Karin No sé cómo va a pronunciar Lo que viene Pero diga lo que quiera De Palazzo Vamos a continuar Con la carrera De Federico Palazzo En el cine En este caso Llega el cine a su vida Con Las tramas Del Plan Cóndor Un documental Con Cuatro metros Película protagonizada Por Victoria y Alessandro Y también con Yo Nena Yo Princesa Como guionista Y director de la historia Escrita por Gabriela Mancilla Sobre su hija Luana Mirá Se han encontrado Tres tambores Con tres cuerpos Con restos óseos De seres humanos Podemos tener la mala suerte De que no encontremos Ninguno más Ahora, aun cuando No encontremos Ninguno más Este trabajo Hay que hacerlo No hay otra forma De saber si hay más O no hay más Que haciendo el trabajo Que ustedes van a hacer ¿Qué vas a hacer de tu vida? No creo que trabajar En la escuela Haya sido lo que tenías En la cabeza Cuando empezaste A estudiar cocina Gracias Te la disfrutás Azul Ya no saben Qué hacer Estas pibas secas Llamar la atención Yo no puedo estar Proyectando una vida Con ella Tengo 18 No te estoy pidiendo Que caminemos Abrazados por la calle Algo tiene ¿Él está triste O nervioso Por algo? Dale Manuel Jugá conmigo Cuentón hace quedarme Con un marcador rosa Como si fuese una muñeca Abajo de la cama ¿Ya viste conmigo Para los ojos? ¿Viste los ojos tristes Que tiene que le pase? Soy una mala madre Elías no es como Manuel Manuel hace cosas Es raro Se disfraza de nena Juega Con cosas de nena Y es como que se siente nena Yo creo que hay muchas posibilidades De que Manuel Sea una niña trans Mi nombre es Gabriela Mancilla Tengo una hija trans De casi 6 años ¿Qué pasa cuando está...? Yo creo que el cine es del director Y es el que tiene el cuento en la cabeza Y ahí es más que nunca Cuando los actores como que somos Ahí sí de verdad Arcilla El carbónico Sí Sí, el teatro le pertenece más al actor Con la mesa En ese intercambio Con el cine de vuelta Con el público que termina de armar ¿No? Esa obra de arte Y la suerte de poder repetir cada noche Pero creo que Bueno, la tele tiene que ver con el tiempo Siempre todo es para antes de ayer Y creo que el cine es del director Es ahí donde es el espacio Donde vos te sentís más cómodo Yo adoro la tele Adoro laburar Adoro a los actores Son los que convocan a mi vocación El cine Mucha gente dice que la televisión Es la pesadilla Y el sueño es el cine Todo depende de la condición presupuestaria Y vivimos en un país Que a veces tiene dificultades Para poder lograr Que existan presupuestos interesantes Para llevar adelante películas Así que La variable tiempo Siempre termina a ser Por ser a veces difícil Pero Hay otro tiempo para la creación En el cine Hay otro tiempo para poder lograr Que la honestidad del laburo actoral Esté adelante ¿No? Y en ese sentido La tele tiene otra inmediatez Pero también te permite la gimnasia ¿No? De la capacidad resolutiva De poder encontrar El hueco El hueco para poder En la parte que a mí me toca Acercarme al actor Y hablarle al oído Y tratar de lograr Que él O la Transmita los estremecimientos A los que tenemos que llegar Bueno Una víctima de tus películas Sí De tus estremecimientos Se hizo presente en este momento Hola Fede Bueno Hay una frase que creo que Nos define un montón Que es que seguimos siendo útiles Bueno Nos entendemos Sabemos de qué hablamos Sabes que te quiero Que te admiro Que nos conocemos hace tiempo Pero que este último trabajo Que hicimos juntos El de Yo Nena Yo Princesa Donde sentimos O yo sentí que fue un milagro Haberla hecho Y que me diste Esa posibilidad hermosa De hacer ese personaje De contar esa historia Me atravesó Y fue un cambio enorme Para mí Te lo dije Te lo vuelvo a decir Gracias Por tu pasión En todo lo que haces Con tu verdad Con tu razón Con tu cuidado Con tu amor Me encanta Me encanta que estés ahí Con los chicos Te mando un abrazo enorme Y nos vemos pronto Lo sé Te quiero mucho Un beso grande Chao Yo también la quiero mucho Es una actriz comprometida Es una persona Que mete las patas en el barro Que no resuelve Desde el oficio Y esta película Que dice Elio Que fue Muy Muy útil Muy útil Muy útil Muy punta de lanza Para lograr algunas cosas Esto de sentirse útil No en el tiempo En que vivimos Que nuestro paso por acá Haya servido para algo Es mi frase de cabecera Sentirse útil Y no importante Claro Bien En donde el enemigo público Número uno Es el ego Entonces Poder correr el ego Separar la paja del trigo Y entender Para qué estamos acá Qué podemos aportar Qué podemos dar Y Eleonora Lo hizo Con mucha honestidad Hizo un laburo De composición Para mi criterio antológico Desde el primer momento En que la llevé A la casa de Gabriela Mancilla Para conocer la familia Para entender El aire que respiraban Y cuál era la emoción Que teníamos que contar Qué era lo que tenía que servir ¿No? Qué era lo que tenía que servir Que no es una relación Medio psicótica Sino es ser útiles Y en ese sentido Nos pasó a mucha gente De la producción Que caminamos todos Todas Todes Para el mismo lado Sucedió que muchas veces Llegaron a la producción O a mí Muchos mensajes de Hoy estamos acá Con el marido Con mi marido Con mi hijo Que acabamos de ver la película Y mañana vamos a empezar El cambio registral Mirá Ahí cierra Tu trabajo Claro Es eso Y después Bueno, nada Después suceden otras cosas Que pertenecen A la industria De la cinematografía Acabamos de llegar De Nueva York De Toronto Festivales Movimiento Pero la emoción Es la misma Porque lo que termina Por suceder Es que la gente Se hace Y es un conflicto Que está relacionado Con la condición humana No con una especulación Yo justo por suerte Acá tuvimos a todos los personajes Sí, Lidia Catarano Estuvo la semana pasada Claro, hace muy poco Todos los personajes De un lado Del otro Del mostrador Los hemos tenido Bueno, alguien que se hizo presente No estuvo hasta ahora En ninguna imagen Pero se hizo presente Para decirte esto A ver Palazzo querido Aquí no sabes Quién te habla Porota Bueno Cuando Cuando Palazzo se enteró Que cuando el chico A mí me decía Mi familia Porota Bueno Él lo adquirió Y es el Uno de los El puñado menor Que me dicen aquí En Argentina Porota Bueno ¿Qué decir del loco este? ¿Qué decir? Que cuando nos conocimos Nos encontramos En el camino del arte Dos estúpidos Apasionados Apasionados Obsesivos con el arte Así que En los 100 metros llanos Llegamos juntos Ahí Mi admiración Mi respeto Mi cariño Por mi amor Por ti loco Porque eres un gran Trabajador del arte Y ojalá que la vida Nos vuelva a sorprender Muy prontito En los vinos En el arte Y en la vida Ya nos sorprendió Claro que está Chao Te quiero Abrazos a todos Chao 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 Uy me soñó Tinelli Mira porota Pero estuvo muy bien Con los vinos Primero Para que pueda fluya el arte Sí siempre le digo Hola porota Y cada vez que puedo Lo convoco Buscamos la manera También Su hija Que es una preciosa Y que está llena De talento Y lograr trascender Esto que tiene que ver Con ser el hijo de Que lo entiendo También De carne propia Y por lo tanto Ayudar en lo que esté A mi alcance De acá para adelante ¿Qué hay? De acá para adelante Estamos terminando De editar Con Fernando Sokolovitz Con Uriel Sokolovitz De la productora Arco Libre Aleph Media Una miniserie Que espero Que deje hablar Pero bueno Es compleja Es compleja 70 balcones Y ninguna flor 70 balcones Y está lleno de flores Son 70 actores Es en blanco y negro Con toques de color Es un producto Muy teatral Es un formato argentino Que esto es Me parece ponderable ¿No? Porque son historias de amor De las que nos identifican Historias de amor De todo tipo y color Con conflictos Muy honestos Y que suceden En una cámara negra Suceden de una manera Muy intimista Son muy, muy al palo Y muy De un despliegue Actoral valioso Puro carbónico ¿No? Puro carbónico Bueno, esto que En algún momento Comentábamos No hay nada En el entorno Distractivo Con lo cual El trabajo del actor Queda adelante Junto con Con el cuentito ¿No? Que bueno Gracias por haber venido Gracias a ustedes Una manera distinta De conocer un director A través de todo Su filmografía Si es un material Claro Y son los responsables Y vos Seguramente te duele la cabeza Bueno, paracetamol Como el de Bayer No hay Porque es el indicado Es un experto en sí Encima con un precio Muy accesible Así que Te gusta verte bien Bueno, te presentamos Metabolic Max ¿Por qué? Porque su exclusiva Fórmula ayuda A acelerar Y quema las grasas Disminuye el apetito Y te ayuda además A bajar de peso Mira Me gusta verme Y sentirme bien Por eso elijo Metabolic Max Que potencia mis movimientos Y me ayuda A modelar las porciones Su exclusiva fórmula Contribuye a acelerar La quema de grasas Disminuye el apetito Y bajar de peso Metabolic Max La alegría de verte bien Tranquilos Acá estoy, acá estoy Avísenme ¿Qué haces? Estoy ocupando Pero usted nos estaba desarmando No, me estaba llamando Se está guiando pendientes Nos vamos a ir al corte En el próximo bloque Estoy viendo El Instagram de Conciencia ¿Cómo vamos? Muy bien Muy bien La gente está siguiendo A Conciencia Lo cual es muy bueno Porque Conciencia dona El 50% de los dividendos Recibidos a 4 ONGs A Ruta 40 Techo, Fundación Huésped Y la cooperadora Del Hospital de Niños Usted cuando compra Cualquiera de todos estos productos Está colaborando Con esas 4 ONGs Como por ejemplo Los cepillos de dientes El agua, el arroz, la pasta Las arvejas, el tomate Los termos en toda su variedad De colores Y la pintura en su envase De 4, 10 y 20 litros Todo marca Conciencia ¿El Instagram cuál es? El Instagram es Arroba Conciencia guión bajo aro Y el de Julia es Arroba Julián guión bajo wait Síganme que no lo voy a defraudar Adelante Carolina Papaleo Ay Dios No me quiero ni acordar Pero esto sí me quiero acordar Porque Carrefour Te garantiza el ticket De compra más bajo Y si no lo es Te devuelve El doble de la diferencia Para saber Si tu ticket Es el más bajo Comparalo con otros supermercados ¿Dónde? En carrefour.com Seguimos en vivo para vos Y mientras Carolina Papaleo Lee la agenda Mi cumpleaños cae El año que viene El jueves El jueves Días jueves Pero falta mucho Carolina Bueno no importa Pero quiero saberlo por la agenda No falta nada para que te puedas comprar La agenda del hospital Garham De la fundación del Garham Impresionante Metete en tienda Fundaciongarham.org.ar Estas agendas están hechas Con todo el papel Que las empresas donan Porque en general Ustedes vieron que en las empresas En las oficinas Hay cajas de cartón Para desechar el papel Bueno La fundación Garham Recicla todo ese papel Recicla y hace Estas agendas Divinas Claro las vende Y con eso Junta fondos Así que todo el mundo A colaborar Bueno ahora nos vamos Al doc Por eso me puse esta capelina Vamos al doctor Carolina Papaleo ¿Por qué tenemos que estar Doctor con capelina Y con cap? Porque hoy Voy a darles El consejo Que te voy a dar De salud Para esta semana Hoy te voy a dar El consejo Que te voy a dar de salud A mí no me voy a ayudar Voy a darles un consejo Esqueroso Para que esta semana Cuiden su salud Viste que uno Se pone el protector solar Cuando va a la playa Sí Bueno No es que es así Hay que usar protector solar Todo el año Y ya empiezan los días lindos Ahora no Porque está lloviendo acá Pero seguramente Ahora cuando salga Cuando salga el sol Cuando salga el sol No te olvides de usar El protector solar ¿Quiénes lo pueden usar? ¿Quiénes? Los niños Niñas mayores de 6 meses Sí Hasta los 2 años Tienen que usar Los que vienen En envase blanco Ajá Internacionalmente Los que vienen En envase blanco Son los que son aptos Para niños y niñas No sabía eso Luego Sí ya pueden usar Los que vienen Con otros colores Uno se pone el protector solar E inmediatamente sale No es así El protector solar Se tiene que absorber En la piel Por eso hay que usarlo 20-30 minutos Antes de la exposición ¿Qué es el factor? ¿Qué quiere decir el factor solar? La protección No, lo que tarda En quemarse la piel No es así ¿Viste? Si yo Tengo una piel Muy clarita Y a los 10-15 minutos Me voy a poner Todo colorado Si uso un factor Un protector solar Con un factor de protección De 30 Voy a tardar 30 veces más Si me uso El de 50 Voy a tardar 50 veces más Si uso el de 70 Voy a tardar 70 veces más ¿Hace falta comprarse El mayor de todos? No Con 30 Si sos de piel Más o menos Ni muy blanco Ni muy moreno Alcanza con el de 30 El tema es que Cada dos horas Lo tenés que reponer Si transpirás mucho Lo tenés que reponer Y si salís de la piscina Lo tenés que reponer Dije que los menores Que los mayores de 6 meses Ya pueden usarlo Sí Pero hasta el año No pueden igualmente Exponerse al sol Recordá eso Usar el protector solar No solamente en verano Ah Muchísimas gracias Doc Voy a dejar acá la agenda No Si dejemos la agenda Y dejemos el programa Porque lo tenemos que despedir Porque se termina Claro Si se termina ¿Usted viene el sábado que viene? No ¡No! ¡Asqueroso! ¿Se lleva protector? Sí ¿Lleva ese protector? No, no, no Pero después vuelvo No importa Claro que va a volver Pero el sábado que viene Yo los espero a las 20 horas El 8 se nos da ¿Eh? ¿A dónde va? Claro, se va a las ocasiones Bueno, así que ¿Qué dices? Nos vemos el sábado que viene Con más video para vos Quedate en Canal 9 Sí, cualquier foto